Una importante cantidad de chicos, así que bueno, estamos muy contentos porque realmente superan los 1500, 2000 chicos todos los días. Y bueno, la participación que hay que destacar es la participación de los padres que están acompañando y que bueno, y también pedirle disculpas a los profesores que los sufren porque por ahí no van a la escuela. Pero bueno, es la semana del estudiante, la idea es profundizar el trabajo tanto de deporte, cultura y educación, y también esto es parte de la educación porque bueno, además de hacer deportes, hacen teatro, hacen expresiones y realmente ha sido para nosotros sorprendente la gran cantidad de chicos y la gran alegría que tienen y la energía que tienen que la verdad que desbordan a todo el mundo. Pero bueno, de esto se trata y esperemos seguir trabajando. Después del 21 tenemos, vamos a continuar porque tenemos el concurso por el viaje, que lo hacemos todos los años y que este año se postergó porque teníamos muchas actividades, pero que bueno, que va a ser, creo que dos semanas, va a ser algo muy corto, que va a ser muy intenso y que también vamos a, digamos, a competir por el viaje a Bariloche. ¿Eso cumpliendo con un sueño? Cumpliendo con un sueño, sí, sí. Eso, después del 21 vamos a comenzar con una semana más o una semana o una semana y media de cumpliendo con un sueño que, bueno, se pueden inscribir todos los chicos del quinto y sexto año de las escuelas medias, tanto de Cutracó como de Plaza Huíncul. ¿Se va a organizar con Copelco y los dos municipios? Sí, sí, siempre se organiza con Copelco, con el municipio de Plaza Huíncul, porque participan todos los chicos de todas las escuelas, así que la idea es que todos puedan participar y que bueno, que esto es una manera de incluir a los chicos, de incluir en el deporte, en la cultura, en el estudio también, porque el otro concurso ya es de, digamos, de cuestiones más pedagógicas y cuestiones más históricas, culturales, geográficas y también de la vida cívica, ¿no? Así que eso es muy importante. Intendente, se marcó una tendencia con respecto a las actividades sociales que están haciendo los estudiantes. ¿Qué le genera a usted ver todo lo que se está moviendo con eso? Bueno, en principio bastante alegría porque, bueno, es muy importante que esto se pueda rescatar. Nosotros, esto hace muchos años hacía esto, ¿no? Y producto, digamos, de la mala coordinación no se podía abordar y bueno, ahora, la verdad que estamos muy contentos, primero por la participación y después por el comportamiento. El comportamiento es excelente y además de eso, la gran participación masiva de los chicos, ¿no? Y de los padres. Así que los padres participan con los chicos y eso está muy bueno porque, bueno, es una manera de integrarnos y de contener a los jóvenes que tienen tantas dificultades en esta época, ¿no? Tantas dificultades con la droga, con el alcohol, por ahí la falta de contención. Y bueno, esto es todo un trabajo en conjunto, no solamente del municipio, sino también de los profesores, los padres y los chicos que han participado en forma masiva. ¿Hay alguna diferencia con los directivos de los establecimientos? Nada, no, ninguna diferencia y sé que hubo algunas quejas, pero bueno, no hay diferencia. Nosotros queremos, todo lo que hacemos lo hacemos para colaborar, para aportar a la educación, a la contención y bueno, siempre apostando al futuro, ¿no? Porque apostar a la integración del teatro, de la cultura, del deporte, es apostar al futuro. Quería consultarle, bueno, ayer estuvo a la tarde la estudiantina, ¿se acercaron a los jóvenes? ¿Cómo le dijeron algo? No, nada, los chicos están muy contentos, ellos están participando y bueno, la verdad que yo fui un ratito, fui a saludarlos y nada más que eso, en realidad tampoco quise hablar porque me parece que es un espacio de ellos, un espacio que ellos tienen que aprovechar y que me parece que, bueno, eso tenemos que acompañar y que las cosas se hagan ordenadas, que estén todas las cuestiones previstas de seguridad, de salud y de participación. Bueno, ahora tenemos la presentación de las candidatas a Reina, que hay 32, creo, realmente una gran cantidad y eso para nosotros es muy bueno porque hay una muy buena y muy fuerte participación de los jóvenes en las actividades sociales, culturales y deportivas. También en las políticas ahora porque los jóvenes masivamente se han puesto a militar en política y bueno, el hecho de que puedan votar a los 16 hasta los 18 ha hecho, digamos, que los chicos más jóvenes se acerquen a los partidos políticos y eso está muy bueno porque es parte de la vida que tenemos y que es la democracia.